Estamos llevando a cabo este video solamente con un solo propósito y es el de saber más acerca de nuestro fútbol salvadoreño. Hola, soy Carlos Girón Páez de Fútbol Talk Radio y en línea nos encontramos directamente hasta mi ciudad natal, Santa Ana, con nuestro amigo periodista Héctor González que él nos va a dar su opinión acerca de lo que está pasando, que queremos saber cuándo empieza, cómo está el fútbol salvadoreño especialmente en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandémica. Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros Dale desde allá, desde mi ciudad, Santa Ana. ¿Cómo está todo en el fútbol salvadoreño? Gracias, Carlos. Saludos. Gracias por darnos la oportunidad de estar a través de tu medio un medio que llega a muchas personas, a miles de personas y seguidores a través de esta ventanita de redes sociales que es muy, pero muy especial. Muy bien, entonces el fútbol salvadoreño sigue siempre de capa caída y no simplemente por la cuarentena o por el COVID-19 que vino a darle un parón al fútbol salvadoreño a los fútbol mundiales. En algunos países ya han dado por reiniciado los distintos torneos En El Salvador todavía lo vemos muy, pero muy difícil, ¿no? Y sobre todo también con el tipo de dirigentes que tenemos que tratan de seguir socavando para enterrar el fútbol nacional Ese fútbol que por muchos años se lo han ido acabando, asesinando el balón, la pelota debido a falta de proyectos y división en los distintos dirigentes que han llegado digámoslo entonces a una federación salvadoreña de fútbol Hay mucho de qué poder conversar, Carlos. Hay mucho de qué poder hablar Yo directamente desde Santa Ana, El Salvador. Tú estás en Los Ángeles y así vamos a estar entonces en comunicación para llevar la información deportiva a los miles de seguidores que tú tienes en tu página y en las redes sociales Este, por el momento, nuestro primer enlace, Carlos. Es una otra pregunta que tú tengas Estamos para servirte directamente desde Santa Ana Héctor, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros para compartir estas pequeñas palabras y bueno, y lo que hasta ahora se está haciendo en nuestro fútbol salvadoreño, que creo que hace falta bastante Especialmente que las federaciones empiecen a trabajar juntamente con departamentos de salud con el ministro de salud, con todo, para ver las clases de protocolos que se van a llevar a cabo para el inicio de nuestro tan lindo y extrañado fútbol que es una pasión entera Muchísimas gracias, Héctor. Y por favor, síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube Y también pueden seguir, por favor, sigan a Héctor González en su página de Facebook como uno de los mejores periodistas deportivos en todo El Salvador Gracias Héctor, por tu ayuda y por tu comentario Ok, que esté bien y a quedarse en casa Gracias Héctor, un gran abrazo Nos vemos